Y ahora, ¿qué haría si lo ve Sara? Si usted me ve Sara. ¿Qué, gay? Ya, no. No, mire, ¿qué haría si lo ve Sara? Usted saber qué está pensando. Si lo ve Sara. Si lo ve Sara allá en la esquina. Ah, si lo ve Sara, ¿o no? ¿Sabrá Dios quién es Sara?